Resonada persecución y balacera de película, la policía capturó a un grupo de delincuentes que estaba a punto de asaltar un banco. Esto sucedió en Magdalena. Era las 10 y 27 de la mañana cuando la policía acercó a un grupo de delincuentes que habrían pretendido robar una agencia bancaria. En su intento de fuga, los criminales a bordo de este auto llegaron hasta la cuadra 1 del Girón Junín en Magdalena. Los videos registrados por una cámara de seguridad muestran el preciso momento en que los transeúntes desesperados buscan refugiarse de los disparos. Mientras uno de los ladrones es reducido en la pista. En total, los agentes del SWAT en medio de esta transitada avenida capturaron a tres delincuentes. Dos de ellos habrían resultado heridos de bala en plena persecución. Paren, 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 paren los disparos. Se iban a correr y le dieron en la pierna. Después me salieron y le dieron al otro. Y agarraron al taxista, un taxista también. No, yo no soy nadie, ellos tenían el número de placas de carro. Los presuntos robabancos fueron identificados como Víctor Edmundo Zapata Vásquez, Anthony Bryan Córdoba Cruz y Mario Zapata Sánchez. Las autoridades verifican si tienen algún antecedente. El vehículo que usaban los asaltantes, según la policía, había sido robado hace algunos días. En su interior se habría encontrado dos armas de fuego y unos maletines. Había plata y dos pistolas. Nada más. Y la policía menos más que recuperó la presa de tres maletines con 70 mil dólares. La División de Robos de la Dirincrio revisa las grabaciones de videovigilancia de Magdalena para identificar a los dos delincuentes que consiguieron escapar.